¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Se me hace raro decir Dragon Ball Xenoverse 2 porque hace bastante tiempo que no subimos este fantástico juego. Dragon Ball Xenoverse 2 que me ha dado, tengo que deciroslo, me lo ha dado todo. Me ha dado la oportunidad de conoceros, me ha dado la oportunidad de estar junto a vosotros, me ha dado la oportunidad de todo. Pero sí que es verdad que se viene el Sparking, que en 10 días tenemos el Sparking Zero en el canal. Y vamos a hacer sorteos, vamos a hacer guías, tutoriales, de todo. Por eso es importante, Saiyan y no Saiyan, que estés en el canal, activando la campanita, suscribiéndote y dándole al botón de like, aunque sea en este vídeo. Pero atención, porque os traigo novedades del DLC número 18. Tenemos 18 DLCs, madre mía. Future Saga, que es una serie alternativa de Dragon Ball Xenoverse 2, una historia alternativa, acaba de presentar su DLC número 2 de la Future Saga, que equivale al DLC número 18. Acaban de lanzar un tráiler al cual vamos a reaccionar, por supuesto, y luego vamos a comentar. Ya sabéis que no estoy subiendo mucho Dragon Ball Xenoverse 2 porque estoy preparando un montón de cosas para el Sparking Zero. Pero a mi compañero DBZ Valde, si ponéis en YouTube en el buscador DBZ, de Dragon Ball Z, espacio V-A-L-D-E, Dragon Ball Z Valde. Os dejaré en el comentario pineado de este vídeo su canal. Podéis ir a suscribiros porque es mi discípulo en el Dragon Ball Xenoverse 2. Y hace directos, hace vídeos, hace de todo. Podéis ir a seguirle mientras nos preparamos para el Sparking porque vamos a jugarlo juntos y vamos a sortear un Dragon Ball Sparking Zero. A lo mejor cada mes, pero en el lanzamiento del juego vamos a sortear uno, ¿no? Gente, vámonos a reaccionar al tráiler. Vámonos a reaccionar al tráiler. Dragon Ball. Vale, para empezar, para empezar lo tengo mal. Un momento. Para empezar lo tengo mal porque no se escucha un tornao. Bueno, vamos a volver a empezar. Mark, por favor, concéntrate. ¿Ahora? Peggy 12. Peggy 12. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Oh my goodness. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene... Mami, ¿qué será lo que tiene el... Ya lo entendéis, ¿no? Kakaroto. Eso lo hizo nuestro querido amigo Broly en el primer episodio, en el primer DLC de Future Saga. DLC 1, DLC 17. Ahora vamos al 18. Future Saga, Chapter 2, Capítulo 2. Venga, se va a abrir la brecha de abajo a la derecha. ¡Hala, el payaso justiciero! Y Champa, escenas CGI. Ya sabe Bandai que las escenas CGI funcionan muy, pero que muy bien. ¿Ese es Jiren? ¿Ese es Jiren que quiere destruir el Universo 7? Y se han unido el payaso a Topo Dios de la Destrucción Dispo. O se ha unido a Bills, al payasito. ¿Está Goku Super Saiyan Blue ahí también? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, Jiren! Bueno, este será personaje jugable. ¿Cómo salta a pegarle al patrullero? ¿Cómo está Trunks? Fijaros en esa piedrecita. Me parece peculiar esa piedrecita, ¿eh? ¡Dios mío, el Ultra Instinto! ¡Dios! ¡Jiren! ¡Eh, eh, 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 eh! Vale, tenemos la Future Saga. Tenemos el Chapter 1, que era el anillo. Y tenemos una piedra del capítulo 2, ¿hacia dónde nos llevará esto? Vamos a volver a reaccionar un poquito, porque me ha hecho bastante gracia que han hecho maligno a Jiren. O sea, Jiren va a ser maligno en el juego otra vez. Con la piedra en el pecho pegada. Como Vegetta, en el capítulo anterior. Y como Black Goku Super Saiyan Rose. Está el Ultra Instinto ahí. O sea, que va a haber escena... Va a haber escena CGI de Goku Ultra Instinto. Me ha gustado. Una de las cosas que me llaman la atención, no sé si va a ser jugable, que el payasito está en la escena CGI. Con lo cual, entiendo que puede formar parte del plantel de Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero dejar una cosa clara antes de avanzar. Y es que el productor del Xenoverse 2 y el productor del Sparking Zero ya salieron a la palestra a hablar y a decir que los juegos no se cruzarían. Es decir, que porque esté el Sparking Zero, no va a dejar de haber contenido del Xenoverse 2. Me gustaría, cuando acabe la Future Saga, ver dónde acaba todo esto. Porque es que más DLCs... Más DLCs yo ya lo veo complicado. Deberíamos de matar el juego y pasar a un Xenoverse 3 o enterrarlo ya. Más DLCs... Me parece... Me empieza ya... Mira que yo adoro este juego, pero me parece ya demasiado cargante, ¿no? Por supuesto, esto lo jugaremos en cuanto salga y lo veremos en el canal. Pero me ha encantado. Me ha encantado el payasito. Es que se ve muy bien. Se ve muy bien el payasito, ¿eh, gente? Miradlo porque es espectacular. ¿Cómo se abre la brecha de esas cuatro? Miradlo. ¡Uf! Tremendo, ¿eh? Tremendo, gente. Tremendo. Las escenas de Haze del Xenoverse me encantan. Ese es Jiren, ¿eh? Y esos tres ahí... También me gustan mucho. También me gustan mucho, gente, ¿eh? He de decirlo. No hay otro camino, dice. Madre mía. Entiendo que están ayudando a Goku. ¡Qué fuerte! Los ojos de este Jiren... ¡Uf! ¡Dá! De qué hablar, ¿eh? ¡Dá de qué hablar esto! ¡Dá de qué hablar, ¿eh, gente? ¡Dá de qué hablar! Me gusta mucho el trailer. Me gusta mucho el trailer. Ahí tenemos al Patrullo del Tiempo. La piedrecita. ¿Vosotros qué creéis? Yo creo que van a hacer un proyecto y van a acabar con un jugador en el tramo final. Creo que van a acabar con un jugador bastante fuerte, bastante poderoso. Creo yo, ¿eh? Creo yo. Pero vosotros podéis decírmelo en los comentarios. Bueno, personajes jugables. Pues bueno, Jiren Full Power. Bueno, perdón. Jiren 100% maligno, o como queramos llamarle. Creo que va a estar en el juego. El payasito, si está en la escena CGI, creo que va a estar en el juego también como personaje jugable. Veremos a ver si nos dan 4 personajes como han hecho en este DLC. Estaría muy bien. Misiones secundarias, historia. Ojalá nos vuelvan a dar más de 4 misiones secundarias porque para mí sería tremendamente espectacular. Fechas. Yo creo que esto podría salir entre noviembre y diciembre. Fíjate tú lo que te digo. No va a salir en octubre por lo del Sparking Zero, pero yo creo que estoy entre noviembre o diciembre. Y el año que viene acaban con la parte 3 y la parte 4. La parte 3 podría salir sobre marzo y la parte 4 podría salir sobre junio o julio. Y anunciar un nuevo videojuego como pueda ser el Xenoverse 3 o lo que sea. Creo que eso es la ruta que va a tener el productor de Dragon Ball Xenoverse 2 una vez ya habiendo salido el Sparking Zero, una vez habiéndose anunciado DLCs del Sparking Zero, una vez ya que se haya calmado todo. Ese es mi creer y ese creo que es mi pronóstico. No es nada oficial ni nada que yo haya, digamos, descubierto ni dicho de forma oficial. Creo que es lo que va a pasar. Por otro lado, deciros que muchísimas gracias por estar aquí por el apoyo. Canal secundario oficial, lo tenéis en la descripción. En Twitter os vais a enterar de cualquier noticia. Me podéis seguir en Instagram porque el sorteo del Sparking Zero también se va a dar en Instagram y si me seguís ya sería realmente espectacular. Y Sayans, yo os voy a dejar. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Mañana volveremos a reaccionar a algo del Sparking Zero. Hoy toca Xenoverse. Hay que darle un like por el Xenoverse, por lo que ha sido, por lo que hemos hecho en el canal. Y nos vemos en un nuevo video. Aquí, en el canal, se vienen muchas cosas. Quedan 10 días para el Sparking Zero y todos los vamos a disfrutar. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!